El coronel Grau El coronel Grau Esto hace parte del bagaje normal de los órganos de seguridad que nos abocamos al análisis por acción y que posteriormente forma parte del bagaje de lecciones aprendidas de una operación militar. Quiero dar esa aclaración y enfatizar de que los órganos de seguridad, independientemente a que lastimosamente estos hechos han sido publicitados, vamos a seguir en el esfuerzo de contener esta acción de este grupo terrorista que actúa en la zona norte del país. Es importante también recalcar lo siguiente, de que hay muchas cosas que lógicamente ustedes entenderán que como comandante en este momento no voy a poder ahondar por razones obvias de seguridad. Tenemos una ley que así nos lo exige. Desde ese sentido, ruego encarecidamente sean comprensivos con que no voy a poder ahondar en detalles técnicos de lo que sucedió esa noche. Sí, los audios son originales. Esa es una grabación posterior a la noche, no es de la noche. Es solamente una desgrabación de los documentos fílmicos que habíamos obtenido y sí corresponden absolutamente a una operación militar. ¿Usted asegura que este material audiovisual es original? ¿Qué hizo la FTC luego de avistar a estas personas? Bien, posterior al avistamiento de estas personas tratamos de identificar si positivamente eran miembros del grupo armado. El equipo de observación estuvo en una zona donde no nos permitió acceder muy rápidamente, pero sí lo habíamos, lo hemos hecho en las siguientes 96 horas posterior a esta operación. Estuvimos enfrascados en la búsqueda de buscar dar con estos delincuentes. Eso es lo que sucedió esa noche. Bien, el equipo de observación, su misión es la de observar y reportar. A partir de ahí se genera una dinámica operacional que nosotros lo llamamos como conducta de combate. Lógicamente, en ese punto hemos iniciado las operaciones. Creemos que lógicamente también hay posibilidad de que hayan detectado nuestra presencia. Por eso rápidamente abandonaron la zona. ¿Ellos no estaban en condiciones? 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 Sí, lógicamente, si es que tenían los medios técnicos adecuados, ellos lo hubiesen hecho. El tema es que en ese momento era solo un equipo de observación. ¿Y después de decir que no era la primera vez que se produjo ese tipo de avistamiento a personas extrañas? Mire, nosotros no, de hecho que estamos continuando, o sea, son continuas las operaciones. Este tipo de situaciones pueden repetirse en el futuro así como pudieron haberse repetido en el pasado. Mire, nuestra voluntad de seguir adelante en esta lucha no va a ser bajo ningún sentido. Nosotros nos sentimos, lógicamente, en cierta forma un poco vulnerados en lo que es estas capacidades que son del Estado paraguayo, son propias del Estado paraguayo, y lógicamente están disponibles a los órganos de seguridad para luchar contra este flagelo por el cual se creó el Comando de Operaciones de Defensa Interna, Fuerza de Tarea Conjunta. No, no, yo acabo de firmar un documento, un sumario, por el cual, lógicamente, vamos a iniciar una investigación al respecto. Eso todavía está en forma incipiente. Bueno, nuevamente quisiera nada más que agradecerle a todos ustedes la presencia, la oportunidad de dar, justamente hablar y ahondar sobre este tema. Espido también encarecidamente su comprensión a todos los medios de prensa y a la ciudadanía que no podemos ahondar en mayores detalles. Es importante contextualizar bien lo que sucedió esa noche y bajo ningún sentido no se dejó de actuar. Eso es claro, se actuó, pero lastimosamente no pudimos dar esa noche con estos delincuentes. Lo que decía el... Justiniano, ¿hay forma de conversar con el comandante? ¿Cómo? Si podemos conversar directamente con él. Sí, ya le paso enseguida. Dale, gracias. Juanita, una última consulta. No podría ahondar en ese punto, ya que realmente, si esto forma parte de una negociación, oficialmente no tenemos conocimiento, nada más que también por los medios de prensa. Presumimos, así como ustedes, que esto sucedió. ¿Pero que la negociación es a espalda de ustedes? No podría ahondar en ese punto, porque realmente yo soy un órgano de investigación. Eso le corresponde a otra persona, a otra organización. Hola, Coronel Grau. Buen día, le saluda Roberto Coronel. Estoy en compañía de Fito Cabral y también con la compañera. Una consulta. Entendemos que usted tiene ciertas restricciones para dar demasiada información, pero cuando esta información cobra estado público, incluso estamos observando a estas horas el video, lo primero que uno colige es, ¿por qué no actuaron? Teniendo la oportunidad de actuar, de detener a esta célula que se presume es la célula principal del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, ¿por qué no lo hicieron? Es que, mire, el primer presupuesto que no actuamos, yo creo que no corresponde a la realidad. Tuvimos más de 100 personas enfrascadas en esa operación de tratar de dar con ellos. Lógicamente, desde el momento que se produce el primer avistamiento, hasta que nosotros hacemos el acercamiento de todos los medios, pasa un tiempo importante. Lógicamente, cuando tratamos de cerrar con ellos, estos individuos que realmente nunca fueron identificados, es una presunción que pudieron haber sido ellos. Entonces, ellos creo que se dieron a la fuga. Ahora, Coronel Fito Cabral le saluda. Usted decía en la conferencia de prensa que esto se trataba de un grupo de observación, digamos, que no podía interactuar, no podía atacar, no podía hacer nada, porque simplemente estaban observando. Pero, teniendo esta información, teniendo avistada la zona en la que estaban los miembros del EPP, ¿no se podría haber procedido 24 horas después, 20 horas después, de manera a detener o de alguna forma enfrentar al EPP? Mire, nosotros permanecimos en el punto hasta aproximadamente por una semana. Hace 96 horas en operaciones continuas, lógicamente hemos encontrado ciertos indicios de la presencia de personas extrañas no identificadas, pero lógicamente no hemos. La operación se extendió por más de cuatro días, en forma intensa y más de una semana, ya en formas más relajadas por aquí. Ahora, Coronel, ¿qué faltó? Porque si fueron 96 horas de manera seguida, ¿qué faltó como para tener esa precisión y dar efectivamente con los miembros del EPP? Mire, cuando nosotros comenzamos a ver qué podrían ser eventualmente este grupo, hemos acercado los medios. Lógicamente, cuando ya estábamos cerrando sobre ellos, estos salieron del área que teníamos control visual sobre ellos. Posteriormente a eso, lógicamente, se produjo una persecución de varios días, pero lógicamente no hemos dado con esto. Coronel, para entender el procedimiento nada más, el equipo de observación que estaba y que pudo captar estas imágenes, ¿inmediatamente comunica lo observado al comando o al superior inmediato o cómo se procede? Absolutamente. Ellos comunican por los medios habituales de comunicación, comunican el avistamiento de algo que le llamaba la atención inicialmente. Y cuando se da esa comunicación, coronel, ¿no hay fuerzas que puedan desplegarse, fuerzas de combate o de intervención? Es que eso se hizo, eso es lo que se hizo. Se desplegó con la mayor celeridad gente hasta ese punto. Y cuando hicieron esa intervención ya no pudieron encontrar nada. Claro, ya habían salido del lugar cuando llegamos al punto. Se presume que estaban a qué distancia de los observadores, coronel. Y entre 3 a 4 kilómetros aproximadamente. Y la zona en la que se realizó este procedimiento, ¿qué densidad, dos cosas tiene? ¿Es de difícil acceso? No, no es una zona de muy difícil acceso, es una zona contigua a la ruta 3. No es una zona demasiado difícil acceder. Sí es una zona, digamos, compleja en el sentido por la maleza que hay, pero no es de montes muy altos, pero sí mucha maleza. Y haciendo el análisis ya posterior, porque estamos tratando de entender, evidentemente lo primero que uno entiende, por no conocer todo el esquema operativo y táctico, es que aquí se fracasó, por decirlo de alguna manera, y ese es el resultado final, porque estas personas no fueron detenidas. ¿Con qué dificultades uno se encuentra al momento de realizar una intervención, cuando tiene esta información tan importante? Mire, nosotros siempre estamos prestos a cerrar con estas fuerzas. Lógicamente, yo te pido las excusas de todos los detalles. No puedo ahondar en detalles operacionales, ya que yo estaría impugiendo en una planta. No me permite la ley estar ahondando en los detalles, pero lógicamente queda esa percepción, pero la realidad fue otra. Se actuó, se actuó de manera lo más rápida posible, pero lógicamente no hemos podido mirar, digamos así, pues lógicamente queda esa sensación. Y lógicamente una frustración tanto de parte nuestra como la de ustedes. Claro. Coronel, ¿y cómo llegan a la conclusión de que efectivamente se trataba de una célula LPP? No, no. Esa es una presunción. No tenemos ninguna forma, tenemos ciertos indicios que podrían hacer, pero no tenemos ninguna continuación, ya que no tuvimos contacto con ellos. Ya, y esos indicios que ustedes tienen, que presumen, ¿cuáles son las características o qué tuvieron en cuenta? No, yo quiero que me expuse de entrar en esos detalles. Entonces, yo creo que usted sabe que las operaciones de seguridad se basan en el físico por lo general. Lógicamente, yo quiero que ustedes comprendan lo que yo sé de mi probable adversario, yo no puedo estar dando a publicidad, yo les pido la comprensión. Ahora sí podemos decir que efectivamente para ustedes la presunción es de que efectivamente se trataba de una célula LPP. Sí, podría tratarse, podría tratarse, pero sin poder confirmar, ya que no tuvimos contacto con ellos. Por último, de mi parte, al menos, Coronel, ¿ustedes tienen conocimiento de si estas, digamos, patrullas que harían del LPP, o presumiblemente LPP, llevaban consigo a los secuestrados o no? No, no, no. No, eso caería en el campo de la especulación. Bajo ningún sentido las imágenes por la distancia que nos encontrábamos se veían claramente solamente el movimiento presumiblemente de personas con características humanas. Pero nada más que eso, no podemos entrar en ningún detalle porque sería absolutamente irresponsable de nuestra parte. Coronel, le escuchamos decir en conferencia de prensa que instruirían un sumario. ¿Esto para qué? ¿Para determinar qué cosa? El sumario, ustedes saben que las leyes militares nos obligan a la protección de la información. Lógicamente, cuando hay una información que debería ser de carácter confidencial, es dada a conocer al público, lógicamente causa un daño. Y ese daño debe ser, lógicamente, investigado. Esto, antes de favorecer la lucha contra este grupo criminal, causa un daño tremendo. ¿Y cuál es la sanción para la persona que haya filtrado esta información? No, no sabría porque esto yo creo que tenemos que dejar a cargo la justicia. Bueno, perfecto. Coronel, muchísimas gracias.